El rubio acordeón aquí es para servirle y saluda a esas personas que están bebiendo como los televisores viejos ¿Cómo así? Sin control, eh Llegado para los seguidores y los músicos de la jazz ¿Dónde? De los United States Buenas noches, Fabián Buenas noches, mi querido carajo Caramba, la linda Caramba, la linda Caramba, la linda La ponga es que quiere Conmigo se va La ponga es que quiere Conmigo se va Conmigo se va La ponga es que quiere Y llegó el rubio Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pobre maero Hoy estáis de Godón Ay mamá El pobre maero Ay mamá Hoy estáis de Godón Ay mamá Que lo vean quitado Ay mamá Con salchichos Ay mamá Lo vean quitado Ay mamá Con salchichos Ay mamá Ay mamá Ay mamá Voy a ver Dedicado para musicólogos Punto com Salcise Vigo Vigil La conciencia, papá, ingenio 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 La conciencia, papá La conciencia, papá, ingenio